6 adornos perfectos para celebrar tu aniversario. Recientemente compré el kit romántico de globos para decorar una fiesta de compromiso. Estoy muy contento con la compra, ya que los globos son de excelente calidad y la variedad es increíble. El Globo Love XXL es el centro de atención de la decoración, con su forma de corazón y su tamaño. Los 6 globos helio corazón rojo son muy bonitos, y los 4 globos de confeti le dan un toque divertido. Además, el kit incluye 10 globos de látex para completar la decoración. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una decoración romántica para su próximo evento. Recientemente compré el arco para globos Guirnalda Globos para una fiesta de cumpleaños. Estoy muy contento con la compra. El producto es de excelente calidad y la cantidad de piezas es increíble. El diseño es moderno y único, con una combinación de colores verde aguacate, blanco y dorado que le da un toque especial a la decoración. El kit incluye 103 piezas, lo que me permite crear un arco de globos con mucha facilidad. Incluso viene con un hinchador de globos para que pueda inflar los globos sin problemas. Estoy muy contento con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque una decoración para fiestas única y moderna. Acabo de comprar la decoración de cumpleaños fiesta adultos hombres azul plata y oro globos fiesta cumpleaños para adultos hombres amigos mujeres, verde y bandera globo cortina seda lluvia para 18 go, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo y estoy muy contento con la compra. Los materiales son de buena calidad y los colores son preciosos. Esta decoración es perfecta para una fiesta de cumpleaños de adultos. Los globos son muy resistentes y los colores son vibrantes. La cortina de seda lluvia es preciosa, y le da un toque especial a la decoración. Estoy muy contento con mi compra, y se la recomendaría a cualquiera que esté buscando una decoración para una fiesta de cumpleaños para adultos. Me encantó este juego de globos de decoración de cumpleaños de la patrulla canina. Están hechos de aluminio de perro de dibujos animados, lo que los hace muy resistentes y duraderos. Los colores son vibrantes y los diseños son muy divertidos. Los usé para decorar la fiesta de cumpleaños de mi hijo de 4 años y fue un éxito. Los niños estaban encantados con los globos y todos quisieron llevarse uno a casa. Los globos son muy fáciles de usar, y los recomiendo para cualquier fiesta de cumpleaños. Son una excelente opción para decorar. Acabo de comprar la decoración para bodas de oro de Leiluc, y estoy muy satisfecho con la calidad y variedad de productos. Los globos de 50º aniversario de boda son preciosos, y el confeti de oro de aluminio es un toque perfecto para la decoración. Las guirnaldas de aniversario de boda son muy bonitas, y la decoración de mesa es muy versátil. Los globos oro para decoración son una adición perfecta para cualquier boda. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo encarecidamente esta decoración para bodas de oro de Leiluc. Me encantó este producto para celebrar el cumpleaños de mi hija de 18 años. El kit de decoración contenía globos dorados y negros, confeti, látex y un cartel de feliz cumpleaños. Estaba muy contenta con la calidad de los materiales y la atención al detalle. Los colores eran vibrantes y los globos eran resistentes y duraderos. El cartel de feliz cumpleaños era un toque perfecto para la fiesta. Estoy muy contenta de haber comprado este producto para la celebración de mi hija. La decoración fue un éxito. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.